Me gusta más el arte que la guerra. La guerra hace avanzar mucho la tecnología y hace avanzar la ciencia y yo creo que el arte es el otro gran pilar que hace avanzar al ser humano y desde luego prefiero, preferiría, que se nos culturizara y se nos empoderase también más a nuestra propia mente, nos hiciese pensar más en objetos y elementos tecnológicos a través del arte que a través de la guerra. El arte tiene el sentido de trascendencia que debemos tener cada ser humano que poblamos este planeta, es decir, desde que somos conscientes miramos al cielo y no comprendemos muy bien qué es lo que estamos viendo y no sabemos hacia dónde vamos y dónde venimos. El arte explora esa trascendencia y el arte y la ciencia tienen que estar unidos sí o sí y el arte y la tecnología por supuesto tienen que estar unidos. El arte influye en absolutamente todo. Para mí es como una fuente de ideas y de creatividad. Si no eres creativo no puedes avanzar porque te queda siempre lo mismo y el arte te ayuda a que se te presenten unas ideas que a lo mejor a ti no se te han ocurrido pero bueno pues otros a otros sí y son capaces de transmitirlas de una forma bella. Yo creo que llega el momento de que la ciencia abandone ese concepto frío de la bata blanca y el laboratorio y empiece a explorar más en las emociones y empieza a explorar en la trascendencia que aporta el arte. Me parece muy llamativo cuando se habla siempre de las épocas en el pasado digamos se habla de del Parejo de los años 30 o yo que sé California en los años 69 70. Entonces tú sabes, a ver, en Parejo de los años 30 había cuatro pringados que se lo pasaban bien. Entonces tú ahora ves y dices tú, uy fíjate la movida que había en París, no sé qué. Mentira. Era Picasso con cuatro amigos, estaba la gente de Stein y a nivel social o estaba dentro del grupo o tú no sabías lo que estaba pasando. Es decir, ahora mismo tú ves y dices, en ese momento apareció el cubismo, apareció el dadaísmo, toda una serie de corrientes que han modificado lo que es el arte. Pero ahora lo estás viendo a nivel histórico porque estás mirando hacia atrás, pero en ese momento la sociedad como tal, aquello era un arte degenerado. Y entonces existe o puede ser esa influencia, pero yo creo que ahora mismo, a lo mejor dentro de 50 años, diríamos, mira, acuérdate de aquel tipo que estuvo trabajando con robótica. El arte no tiene un poder de impactar sobre la organización social de una manera directa e inmediata, pero sí que los artistas, igual que algunos científicos, algunos filósofos, son avanzadilla, avanzadilla del pensamiento, de la creatividad y de la humanidad. Por tanto, yo creo que el arte es una forma de conocimiento absolutamente imprescindible. Está al nivel de la ciencia y de la filosofía. Es decir, no digo que sea mejor que la ciencia, evidentemente, pero es una forma de conocimiento que puede ayudar a la humanidad tanto como la ciencia, en algunos aspectos. Y bueno, no tiene un impacto inmediato, igual que la filosofía no tiene un impacto inmediato, o la ciencia no tiene un impacto inmediato, tarda unos años. Pero yo creo que lo que hace el arte es ampliar completamente el conocimiento y la forma que tenemos de vernos en el mundo y eso es importantísimo. El arte, y ahí incluiría el cine, tiene una potencialidad bestial porque se anticipa, de alguna manera, ayuda a configurar cómo van a ser el futuro ciertas formas, desde formas de edificios, formas de vestir, formas de hacer algo, incluso formas de comportarse. Si ahora hacemos cierta retrospectiva, por ejemplo, en películas o en novelas, muchas actitudes que ahora nos parecen normales y que llevamos a cabo mucha gente, se veían como algo que era ciencia ficción hace unos años. Entonces, yo creo que el arte tiene un papel muy importante en definir desde aspectos tan tontos como lo que es la manera de vestir o la manera de pintar o la manera de hacer ciertas cosas, a la manera de comportarse los humanos hacia el futuro. El arte es esencial en todos los sentidos, no sólo como herramienta transformadora, sino que nos permite no estar completamente locos. Decía Camus que el arte en general y la literatura en particular era la herramienta secreta del ser humano para luchar contra el horror. Son los sueños de la humanidad y todos sabemos, en experiencias hechas en laboratorio, experimentos que si impide soñar a un sujeto durante más de tres días, duerme, pero cuando entra en REM le despiertas, pues le da una crisis psicótica. O sea que realmente necesitamos esos sueños y necesitamos convertir la fealdad y el caos de la vida en la belleza del arte para poder sobrevivir.